¡Buena pena que aquí llevo! ¡Está un sorquesta! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! Cuando tenía plata, mucho me querías, cuando tenía plata, mucho me querías Ahora estoy muy pobre, no me quiere nada, ahora estoy muy pobre, no me quiere nada La mujer que amé, con otro se fue, la mujer que amé, con otro se fue Ahora está muy triste, viviendo con él Ahora está muy triste, viviendo con él ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! ¡Carmelita, no me dejes, Carmelita! ¡Carmelita, no me dejes! Si algún día regresas, yo te lo prometo Si algún día regresas, yo te lo prometo Me pongo vicioso, como en un cometo Me pongo vicioso, como en un cometo La vida sin ti, yo no la soporto La vida sin ti, yo no la soporto O vuelves ligero, o me vuelvo loco O vuelves ligero, o me vuelvo loco Loco, loco ¡Arriba la madre, dice! Si no regresas, me voy a matar Por esta pena que tú quedas Voy como loco de aquí, paña Sin un consuelo, no tengo paz Vuelves carmela, regresa ya Mi corazón quiere reventar Si no regresas, me voy a matar Goza, carajo Vuelve carmelita, que me estás matando Tanto que te ruego, me estás escuchando Vuelve carmelita, que me estás matando Tanto que te ruego, me estás escuchando Hasta la vista Loco Loco Campos 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 CC por Antarctica Films Argentina